El torero más famoso de principios del siglo XX era José Lito. José Lito era muy devoto de la Virgen Macarena de Sevilla y salía todas las Semanas Santas. Este año no va a salir ninguna procesión ni en Málaga, ni en Sevilla, ni en toda España. Bueno, pues en el año 1916 este torero que solía salir acompañando a la Macarena en su desfile profesional en estación de penitencia no pudo porque tenía una seria fiebre estomacal, cosa no rara en este torero. Y los hermanos de la Macarena decidieron cambiar el itinerario de la procesión para llegar hasta la Alameda de Hércules a la casa de José Lito, lo que se hacía entonces. No voy a hablar de los desfiles procesionales sino precisamente de la Semana Santa. Es decir, algunos hemos escuchado, este año con la pandemia no va a haber Semana Santa, si va a haber, bueno, ya entendemos que no haya desfiles o no haya desfiles, la Semana Santa, el triduo pascual, ese jueves santo, viernes santo, sábado, domingo de resurrección, lo celebra todo el mundo, todo el mundo con pandemias y pandemia, porque es el momento en que la Iglesia vive de una manera directa esos grandísimos misterios de nuestra fe. Vamos a recordar lo más importante. Lo más importante es el domingo de resurrección, es el día más importante del año, más que la Navidad, más que San José, más que la Inmaculada. O sea, el domingo de resurrección es la fiesta más importante de todo el año, que le da sentido a todos los demás domingos del año. Y por lo tanto, es el día que tenemos que vivir mejor la liturgia. Se puede ir a misa el domingo de resurrección, o mucho mejor vivir ese culto riquísimo de la Vigilia Pascual, que se suele hacer el sábado por la noche, ya previendo esa resurrección de Cristo. Es una liturgia riquísima, la liturgia de la luz, donde todo el pueblo entra en silencio y con la Iglesia oscura, y se van encendiendo esas distintas lámparas, las velas, para indicar esa luz de Cristo, que amanece en todo el universo. Es una liturgia buenísima. Entérate en tu parroquia o en la catedral, cuáles son los horarios de la Vigilia del Sábado Santo. Se vive muy bien en todas las parroquias y en la catedral, y no suele haber mucha gente, se viven bien esas medidas de distanciamiento, y hasta ahora no ha habido ningún contagio por motivos litúrgicos, vamos a decir. Otra fiesta muy importante dentro de la Semana Santa es el Jueves Santo. El Jueves Santo se celebra una misa que se llama Inchena Dominio, o sea, en la Cena del Señor. También es una liturgia muy bonita, extensa, maravillosa, donde nos metemos en ese corazón de Cristo, que tiene que irse y nos deja la Eucaristía, y al mismo tiempo instituye el sacerdocio. Es también otro momento en el que no es obligatorio ir el Jueves Santo a esa misa, pero es de una riqueza, es de una hondura, es de un agradecimiento por la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, que pienso que si no hay un impedimento fuerte, pues debemos participar en esa maravillosa liturgia. El Viernes Santo se conmemora otra liturgia, no es una misa, es la conmemoración, la adoración de la pasión de Cristo, la adoración de la Santa Cruz de Cristo, con unos textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento magnífico, que nos ponen en esa tesitura de tanto amor, de tanta entrega, de tanta generosidad por parte de Jesucristo, y nos ayuda muchísimo a nuestra vida cristiana. No podemos, pienso, dejar de... no es obligatorio, también lo recuerdo, lo único obligatorio era la misa el domingo, tanto el domingo de Ramos como el domingo de Resurrección. Pero es de una ayuda, además nos entra muy por los ojos, esa liturgia, somos hombres, necesitamos signos externos para vivir nuestro cristianismo. Esto fundamentalmente es una invitación a animaros a todos a que participéis en estos distintos cultos que siempre la Iglesia ha tenido en la Semana Santa.